Para todos mis amigos los quiero de corazón Les voy a tomar el pelo en esta bella canción Tomando el pelo, tomando el pelo Amar grande es lo que quiero Tomando el pelo, tomando el pelo Amar grande es lo que quiero ¡Qué amigosa! ¡Nucho otra! ¡De la clave! ¡Con la unión de los mayaquí! ¡Qué amigosa! Al pelo ya está marupo, me dice Gabriel Romero Don mismo le pasa frupo, les voy a tomar el pelo Tomando el pelo, tomando el pelo Amar grande es lo que quiero Tomando el pelo, tomando el pelo Amar grande es lo que quiero Amar grande es lo que quiero